de hecho lo protagoniza ahora un carabinero que está de vacaciones transitando con su señora por la caletera inamérico espucio en la comuna de la florida es ahí cuando es interceptado por cerca de cinco delincuentes que intentaron realizarle una encerrona él justamente utiliza su arma de servicio para defenderse, para repeler este intento de robo de su auto va en compañía de su esposa y es ahí en ese escenario en donde finalmente logra frustrarlo no obstante el parabrisa por ejemplo del vehículo del carabinero que está en su día libre termina con ocho impactos de bala en el sector del parabrisa se investiga si estos ocho tiros fueron realizados o por el carabinero o por los delincuentes o se realizó efectivamente algún intercambio de disparos aparte en paralelo otra historia se desarrolla tiene relación con que minutos más tarde de este hecho llega hasta un hospital ahí en la comuna de San Ramón hasta el hospital Padre Hurtado llega justamente un vehículo con una persona herida de bala va en el asiento del copiloto es ahí cuando el conductor del vehículo baja a su compañero lo deja en la entrada del hospital pide ayuda y antes que llegue carabineros escapa a pie el vehículo en el que se transportaban tenía encargo por robo y esta persona finalmente falleció minutos más tarde se estaría confirmando ya que estos hechos estarían relacionados quiere decir que el joven que llega justamente la persona que fallece en el hospital Padre Hurtado habría participado en el intento de encerrona a este carabinero que estaba en sus días de vacaciones y que repele el asalto sobre todo esto que ocurrió lo está investigando también la policía de investigaciones pero también carabineros estuvo en el lugar son ellos justamente quienes entregan más antecedentes sobre este hecho ocurrido durante la noche en la comuna de la florida un funcionario de carabineros que se encontraba de vacaciones y transitaba en su vehículo particular fue abordado por cinco sujetos encapuchados y premonidos con armas de fuego para sustraer la camioneta en la que se movilizaba a raíz de esto él debió hacer uso de su armamento particular frustrando este ilícito otro intento de encerrona que en este caso termina con uno de los delincuentes fallecidos según la información que se ha entregado en las últimas horas durante la madrugada también es una información que ha estado en pleno desarrollo y que se terminaron uniendo dos hechos ¿no es cierto? en donde llega una persona herida de bala a este recinto hospitalario y fallece en el lugar y posteriormente se confirma que habría participado justamente en este intento de encerrona a un funcionario de carabineros que está en su día libre que va con su esposa transitando por la caletera ahí en la comuna de la florida y que ocupa su arma de servicio para defenderse y frustrar justamente el robo a su vehículo Daniela Andrea muy bien Danilo Villegas muchas gracias por este informe entiendo que retomamos el contacto más adelante buenos días